Dudas y contradicciones reinan sobre la explosión en Irán. Mientras las autoridades iraníes siguen negando los informes sobre la explosión en Isfahan, otras fuentes comenzaron a arrojar luz u oscuridad sobre el misterioso incidente. Un periódico iraní informó el lunes que la explosión, reportada inicialmente por la agencia de noticia local Fars, sucedió a varias calles de distancia de la cadena militar de la ciudad, cerca de la puerta de Shiraz. Sin embargo, aún sigue sin establecerse la veracidad de esta información. Ya que inicialmente se reportó una fuerte explosión a las 12.40 de la tarde hora local, aunque poco después se retiró el informe. Además, la agencia de noticias iraní Mair citó erróneamente al vicegobernador de la provincia de Isfahan, diciendo que no había sido informado de una explosión en la localidad. Pero esta declaración había sido emitida un año antes, tras la explosión en la ciudad el 18 de diciembre del 2010. Al mismo tiempo, la agencia de noticias iraní contradijo sus propias versiones al citar a otro medio de comunicación, que informó de una explosión en una estación de gasolina en un pueblo cercano. Cabe destacar que la planta de conversión de uranio de Irán, una de las mayores del país, se encuentra a las afueras de Isfahan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!